Más que cadenas son empresas que quieren invertir en el municipio de Puebla. Tenemos algunas cadenas de mercados importantes, de tiendas comerciales importantes, a eso me refiero, pero también tenemos empresarios que quieren venir a invertir. El día de ayer estábamos por ejemplo en la inauguración de la escultura de Rebelino, se acercaron a nosotros algunos empresarios de la Ciudad de México que tienen mucho cariño en la Ciudad de Puebla y que por ejemplo me estaban comentando de la posibilidad de construir departamentos híbridos, que puedan ser vivienda y oficina, que es una novedad que por supuesto no conocemos todavía en algunas partes de nuestro país y que se está implementando en algunas otras partes del mundo. Una inversión de miles de millones de pesos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como gobierno de la ciudad? Ante cualquier inversión, sea hotel, sea departamentos, sea tienda departamental, sea negocio de cualquier tipo, tenemos una ventanilla especial a través de Alejandro Cañedo para detectar a estos empresarios, estas inquietudes de oportunidades de inversión y darles todas las facilidades, que no se tarden en hacer los trámites en gestión y desarrollo urbano, que no tengan trabas por parte por ejemplo de los permisos para licencia de construcción. Entonces ese tipo de inversiones que generan por supuesto y generan empleos y que generan también por ejemplo vivienda, como ya lo hicimos con la Canadegui o estos otros templos que pongo, todas las facilidades del gobierno de la ciudad y nosotros, la indicación que le da al secretario de Economía, que intervengamos de manera directa y los acompañemos para que se puedan concretar estas inversiones. Entonces vamos por buen camino. Hay algunas empresas fábricas que están también con esta inquietud, insisto, de dar, por ejemplo, me refiero desde tiendas departamentales, puede ser un SANS, u otras por ejemplo que la ubicación estratégica que tiene el municipio de Puebla geográfica con otras entidades, pretende también ser espacios de construcción para bodegas, mensajería y distribución, por ejemplo de tiendas de Oxxo.